Sakira, ¿cómo estás? ¿Cómo va a ir a la porra? ¿Habéis llegado ya a una porra por la custodia? ¿Cuándo lo conseguiréis? ¿Cómo está tu papá? ¿Qué tal hemos visto recientemente en el hospital de nuevo? ¿Hay un gran plano de vacunación? ¿Bien? ¿Damos con gran trasparenza el elenco del número de vacunados cada día? Anzi, yo digo más. Muchos de estos tienen un contenido de anticuerpos, que es increíble, que veo que Bonifazia annuisce. Sakira, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas que Gerard se deje ver ya con Clara, que la haya metido tan pronto en su círculo de amigos? ¿Qué tal? ¿Sakira, cómo estás viendo? Hola, ¿Sakira? ¿Qué te parece que Gerard ya no? Bueno, yo puedo deciros que sigue leyendo un artículo de prensa. No sabemos si estará leyendo algún artículo. No sabemos si estará leyendo otra decepción. Tanto que te dabas de campeón. Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión. Con una pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedas grande y por eso estás. Con una igualita que tú. ¡Echa la cuch! ¡Suscríbete al canal!